Noticentro 1 CMI Debemos estar preparados para lo peor, advierte el presidente Duque, entrevista exclusiva con CMI. La emergencia no es algo pasajero, dice el mandatario. La mayoría de los casos de infectados en el país han sido atendidos en sus casas, afirma Duque. Anuncia el presidente nuevas medidas, más médicos, más camas hospitalarias y mayor número de pruebas. El mandatario revela coordinación con Venezuela a través de organismos internacionales. El presidente pide a los colombianos que se cuiden. Sin salud y sin vida, no hay economía, afirma. Esta adversidad es una oportunidad para salir adelante, afirma el presidente. Bendición del Papa al mundo y pide no tener miedo. Hace llamado a la fe. Fondo Monetario dice que el mundo entró en recesión. Estados Unidos atraviesa la crisis. Tiene 100.000 contagiados, 1.500 muertos. En Colombia hay 539 contagiados. No aumentó el número de muertos. Corferia será hospital general para casos distintos a coronavirus. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Agarrón en el Congreso por la convocatoria a las sesiones. 2. Reaparecen en los cerros protegidos entre Santander y Boyacá, pumas, leopardos, tigrillos y osos. Y como todos los viernes, los mejores memes de la semana. Coronavirus, claro está. 1, 2 y 3 al 100. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El presidente Iván Duque le dijo esta noche a Noticentro 1 CMI que la pandemia del coronavirus no es una cosa pasajera y que debemos estar preparados para lo peor. Reveló que la gran mayoría de los casos de contagio en Colombia están siendo tratados en las casas e hizo un llamado a la solidaridad y a ver en la adversidad una oportunidad para sacar adelante al país. El presidente Duque le concedió una amplia entrevista al director de Noticentro 1 CMI, Yami Damat. En un hecho histórico, el Papa Francisco dio hoy la bendición urbi et orbi al mundo y otorgó la indulgencia plenaria en medio de la pandemia del coronavirus. El pontífice fue enfático en afirmar que nadie se salva solo y en que hay que unirse para superar esta crisis. Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, el Papa Francisco ofreció la bendición conocida como urbi et orbi de manera virtual en una solitaria y lluviosa basílica de San Pedro para unir al mundo en oración en medio de la pandemia del coronavirus. Los pontífices suelen impartirla solo el 25 de diciembre y el domingo de Pascua, fechas en que se recuerda el nacimiento y la muerte de Jesús. Sin embargo, el pontífice, quien se veía afectado y cabizbajo por la situación mundial, lo hizo como una oración extraordinaria ante una plaza completamente vacía en la que caminó en solitario para dirigirse al altar con ayuda de su secretario privado. Leyó un pasaje del Evangelio según San Marcos que hace referencia a una tempestad que amenazó con hundir la barca en la que Jesús iba con sus discípulos. El sucesor de Pedro recordó la pregunta que le hizo Jesús a los apóstoles. El patriarca universal afirmó que nos encontramos asustados y perdidos y que al igual que los discípulos del Evangelio nos sorprendió una tormenta y debemos permanecer juntos. Tras su homilía, el Papa Francisco se retiró del atril para rezar ante la imagen de la Virgen María. Después rezó ante el Cristo milagroso, al cual se le atribuye desde los creyentes la sanación por la gran peste de 1522. Luego el Papa ingresó a la Basílica de San Pedro, donde oró frente al santísimo sacramento del altar. Después llegó el momento para la indulgencia plenaria Orviet Orvi, una bendición que concede el perdón de las culpas, en el cual el Obispo de Roma pidió para que la fe de la humanidad crezca. Señor, bendice el mundo. Dona salud a los cuerpos y conforto a los cuores. Si quiere de no tener miedo, pero nuestra fe es debole, Señor, y somos temorosos. Pero tú, Señor, no dejarse en balía de la tempestad. En otras noticias, el Fondo Monetario Internacional declaró hoy que la economía mundial entró en recesión debido a la expansión del coronavirus. La directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Giorgieva, luego de una reunión ayer con los líderes del G20, declaró una recesión mundial como resultado de la rápida expansión del COVID-19 y afirmó que incluso será peor que la de 2009 cuando cientos de bancos quebraron. Indicó además que 80 países han solicitado ayuda de emergencia al Fondo Monetario y que las necesidades económicas de las diferentes naciones podrían superar los 2,5 billones de dólares. El FMI aseguró que sus fondos son insuficientes para solventar la crisis. La organización instó a los países a intensificar las medidas de contención de manera agresiva. Tus hijos y la nueva Kim Forty Crece están listos para el colegio porque tienen lo que necesitan para esta nueva etapa. Un mix de nutrientes con lo mejor de la leche y lo rico de la fruta. Pruébala ya. La expansión del COVID-19 parece estar fuera de control en Estados Unidos, país que hoy superó los 100.000 contagiados. Nueva York tiene casi la mitad de los casos. La alarmante velocidad con la que el coronavirus logró propagarse en todo Estados Unidos en menos de un mes revela un oscuro panorama para la nación norteamericana que ya registra más de 100.000 infectados y se convirtió en el epicentro de la pandemia del COVID-19 por encima de China e Italia. El patógeno también ya deja más de 1.500 muertos en territorio estadounidense y en solo las últimas 24 horas se reportaron al menos 359 decesos, la mayor cantidad de fallecidos registrados en esta nación en un solo día. Sin embargo, el brote continúa agravándose y tiene al estado de Nueva York como su principal foco en el país. Las autoridades neoyorquinas registraron el peor balance diario al confirmar 134 muertos y más de 7.700 nuevos contagiados en las últimas 24 horas, que elevaron el total a 44.000 casos confirmados y 519 fallecidos. Sin embargo, se espera que la cifra suba ante la falta de respiradores en los hospitales. Mientras, el buque hospital Mercy de la Marina estadounidense llegó a Los Ángeles, California, con más de 1.000 camas y 800 profesionales para asistir a los saturados sistemas sanitarios por la crisis desatada por el COVID-19. Mientras tanto, Europa sigue enfrentando el recrudecimiento del coronavirus. España enfrentó una dramática jornada de contagios y fallecimientos, al igual que Italia. Y el primer ministro británico, Boris Johnson, está contagiado. La pandemia del COVID-19, que ya deja 550.000 contagiados y ha causado la muerte a más de 25.000 personas en todo el mundo, sigue agravándose en Europa, donde la epidemia no cede, llegó a nuevos máximos e incluso tocó las más altas esferas del poder. Italia registró en las últimas 24 horas 969 muertes y 4.400 nuevos infectados, la mayor cifra desde que comenzó la crisis del coronavirus en territorio italiano, que ya reportó un total de 9.100 defunciones y 86.400 casos confirmados. En el Reino Unido, que hasta esta semana entró en cuarentena total y obligatoria, el primer ministro, Boris Johnson, de 55 años, confirmó desde sus redes sociales que está infectado con el coronavirus y advirtió que había comenzado a mostrar leves síntomas de la enfermedad en las últimas 24 horas. El premier británico ha sido duramente criticado por tomar medidas tardías para frenar la propagación del patógeno en el Reino Unido, que registró 181 nuevos decesos por el coronavirus en un solo día y en todo el país ya se han confirmado 759 muertes. Y casi 500 personas murieron en Irán por creer en un falso remedio contra el coronavirus. Por redes sociales fue difundida una receta compuesta por alcohol industrial. Además de los muertos, hay miles de personas heridas. La afectación de muchas de ellas es que han quedado ciegas. El general en retiro del ejército venezolano, Cliver Alcalá, se entregó a la DEA en Barranquilla después de ser acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de estar involucrado en actividades de narcotráfico junto al presidente Nicolás Maduro y la cúpula del chavismo. Tras conocerse la acusación, Alcalá publicó en redes sociales un video en el que se autoproclamó disidente del régimen de Maduro. También reveló que se encontraba en Colombia planeando un golpe de Estado en su país. Horas más tarde, coordinó su entrega a las autoridades estadounidenses. El gobierno anunció esta noche que ciudadanos o empresarios que incurran en mora en sus obligaciones bancarias no serán reportados a las centrales de riesgo. El presidente Duque anunció esta noche medidas económicas y sociales para apoyar a los trabajadores y a los medianos y pequeños empresarios que tendrán dificultades económicas por la emergencia sanitaria del coronavirus. A partir del 28 de febrero no están siendo reportadas. En el país todo el mundo le tiene miedo a las centrales de riesgo. Los trabajadores podrán retirar parcialmente sus cesantías y además tendrán protección para riesgos laborales y quienes pierdan su trabajo podrán tener un auxilio de las cajas de compensación. Tiene derecho a que se le reconozca en los próximos tres meses dos salarios mínimos. El gobierno también anunció un gigantesco programa de garantías de crédito para los empresarios medianos y pequeños por más de 70 billones de pesos. La Junta Directiva del Banco de la República redujo las tasas de interés para aliviar la situación de empresas y personas afectadas por la crisis del coronavirus. El emisor advirtió que la desaceleración económica es inminente. Por primera vez en dos años el Banco de la República decidió recortar sus tasas de interés. La medida responde a la crisis económica derivada del coronavirus. El gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, explicó que la reducción es de 50 puntos básicos, es decir, pasando de 4,25% a 3,75%. Con esto se pretende aliviar la situación económica de hogares y empresas. La Junta considera que la reducción de la tasa de interés igualmente contribuirá a aliviar la carga financiera de los hogares y las empresas durante la actual coyuntura. El Banco de la República considera que la desaceleración de la economía es inminente. La economía colombiana es una economía muy fuerte que ha estado sujeta a unos choques violentos. Y crecer al 1,1%, al 0,5% o al 2% serían tasas maravillosas frente a lo que se piensa para otros países. Los analistas consideran que se debe recortar aún más la tasa de interés. El banco está guardando algo de munición y por eso esperamos que sigan recortando la tasa de interés en los próximos meses. Va a ser muy positivo que haya crédito más barato para que la reactivación sea más rápida, para que los colombianos en ese momento tomemos la decisión de endeudarnos. Para el Banco de la República en este momento lo más importante es contar con suficiente liquidez para que los bancos puedan seguir operando normalmente. Y en Corabastos, el mayor centro de acopio de alimentos del país, el gobierno anunció nuevas medidas para facilitar el acceso de los consumidores a los productos de primera necesidad. Con la presencia de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el gobierno intensifica las medidas de control en la central de abastos del país. Entre ellas garantizará el abastecimiento de alimentos que se ha mantenido con el ingreso promedio de 9.000 toneladas de alimentos. No haya ningún colombiano pagando sobre el precio. Para evitar la propagación del coronavirus, también se adoptaron las restricciones necesarias en el ingreso tanto de compradores como de comerciantes. Los medicamentos y los elementos de acero están disponibles en cantidad suficiente. Se propone descentralizar Corabastos con puntos en otras partes de la capital del país. Para poder como en el barrio Lucero Bato, donde está este nuevo logístico, podemos dar presencia con los comerciantes. Ante la sobra oferta de alimentos se propone la venta de frutas a entidades estatales. Tus hijos y la nueva Clean Forti Crece están listos para el colegio porque tienen lo que necesitan para esta nueva etapa. Un mix de nutrientes con lo mejor de la leche y lo rico de la fruta. Pruébala ya. Para contribuir con la contención del COVID-19, el Consejo Superior de la Judicatura autorizó el pago virtual de los depósitos correspondientes a cuotas alimentarias. Esto significa que las órdenes de pago serán dadas por los jueces o secretarios de los respectivos despachos por medio del portal web transaccional del Banco Agrario y sin necesidad de realizar trámites presenciales. El Banco de Alimentos de Bogotá avanza en su campaña para recaudar mercados y distribuirlos entre las familias más necesitadas. Pueden donar tanto a empresas como personas naturales. Las ayudas del sector privado empezaron a llegar al Banco de Alimentos. Nestle Purina hizo una donación de 2.000 mercados para las familias con dificultades económicas, las cuales fueron transportadas por servientrega. El año pasado, a esta altura, para poder hacer la apuesta por modificar hábitos alimentarios y generar una cultura de alimentación sana y saludable, habíamos comprado cerca de 600 millones de pesos en productos básicos. Este año ya hemos comprado más de 1.700 millones de pesos. Esto nos está permitiendo podernos acercar con productos muy básicos. Muchas de nuestras organizaciones y muchos de nuestros benefactores están haciendo un esfuerzo grande por ver cómo le entregan unos paquetes a algunas de las familias más necesitadas. El Banco de Alimentos le hizo un llamado a los colombianos para que se sumen a la campaña. Las personas que deseen contribuir pueden hacer su aporte en las cuentas que aparecen en pantalla de Banco Colombia de Vivienda, Banco de Bogotá, AVE Villas, Colpatria y Banco Caja Social, entre otros métodos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la bolsa de valoradores de Colombia bajó 1,67% a 1.147 puntos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más subió con una valorización de 7,48% a 74.160 pesos. La acción del Grupo Éxito fue la que más cayó con una pérdida de 8,79% a 12.240 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de preferencia al Banco Colombia al movilizar más de 50.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CM. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.042 pesos con 80 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.380 pesos y la venden entre 1.420 pesos. Un euro cuesta 4.485 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 15 centavos. El azúcar se transó en 11,2 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 21 dólares con 84 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 25 dólares con 6 centavos. Una acción de Copetro cuesta 1.860 pesos. En minutos regresamos a Noticentro 1, CM y con más información de su interés. Nuevo reporte de contagiados en Colombia, 539 casos. Corferia se convierte en gran hospital para casos distintos a coronavirus. Ya son más de 500 las personas que están contagiadas con el virus COVID-19 en Colombia. La mayoría de ellas están en Bogotá. Seis personas han muerto y 10 se han recuperado. Otras 48 personas dieron positivo de coronavirus COVID-19 en Colombia. La cifra total desde que se confirmó el primer caso ya llegó a las 539 personas contagiadas. La velocidad con la que el virus recorre el país no cesa. A la fecha han muerto seis personas. Las próximas dos semanas vamos a tener reportes duplicados y triplicados debido a que estos reportes que estamos viendo son los que están siendo analizados de días anteriores. Por eso vamos a ver que en dos semanas va a haber un pico en el reporte de los casos y en los casos de los contagiados confirmados. La cifra de recuperados aumentó de 8 pacientes a 10. Pacientes que cumplieron los protocolos de aislamiento para su recuperación. Los casos recuperados nos quieren decir esto, que este es el resultado de las buenas prácticas de que hemos hecho caso al aislamiento obligatorio en este momento y a todas las medidas que nos ha recomendado el Ministerio Nacional, el Ministerio de Salud. No todos los casos van a ser trágicamente fallecidos, sino que por el contrario tenemos que no bajar la guardia ante las recomendaciones que nos están dando, es decir, el lavado de manos frecuentes, la limpieza de las superficies, el uso del tapabocas. La ciudad más afectada sigue siendo Bogotá, con al menos 223 personas contagiadas de COVID-19. También los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, entre otros. Médicos de todo el país le pidieron hoy al Gobierno Nacional garantizar el suministro de los insumos necesarios para poder desempeñar su trabajo y hacerle frente a la pandemia del coronavirus. Esta noche los sindicatos médicos revelaron que tras una reunión virtual con el Ministerio de Educación se frenó la convalidación de médicos graduados en el exterior, pero se agilizará la entrega de títulos a estudiantes de último año de medicina. Esta es la realidad de quienes trabajan para salvar vidas. En Colombia se estima que hay 350 mil profesionales de la salud, entre ellos unos 110 mil médicos. Todos estos profesionales son quienes se están preparando para enfrentar la emergencia generada por la pandemia del coronavirus, el COVID-19, sumado a la falta de garantías laborales. Ahora los médicos, enfermeras, auxiliares de la salud reclaman garantías de seguridad personal para poder llevar a cabo su trabajo. No tienen los equipos de tapabocas, de gorros, de guantes, de zapatos especiales para enfrentar a un paciente que está de verdad contaminado. El problema es que esos insumos de protección personal para los médicos no se los están entregando en sus lugares de trabajo. Por esta situación, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas le envió esta carta al ministro de Salud con 11 peticiones, entre las cuales están Garantice la existencia en Colombia de estos suministros. Los médicos tienen su sobra para enfrentar la pandemia del COVID-19, también se enferman y pueden contagiar. Tenemos miedo, tenemos miedo de esto que se nos viene enfrente y tenemos más miedo si no tenemos los implementos necesarios para afrontarlos. Ante este llamado de los médicos, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció esta noche que cada profesional del sector salud recibirá un kit con los insumos necesarios y que en caso de resultar contagiado, esta enfermedad será considerada como de riesgo profesional. El anuncio lo hizo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en el Consejo de Ministros que lidera al presidente Duque todos los días a las 6 de la tarde y que es transmitido por el canal institucional. Kids que les vamos a distribuir a cada trabajador de la salud de Colombia para que tenga sus elementos de protección. Y otro anuncio importante que hizo el ministro de la Salud es que ante un eventual contagio de un profesional de la salud del COVID-19, las ARL tendrán que responder porque será considerada una enfermedad de orden profesional. Esto implica que va a haber mucha mayor agilidad, rapidez, pago de la licencia inmediata y que el sistema de riesgos laborales va a responder en conjunto por todo lo que implica los riesgos de los trabajadores de la salud. Estas medidas están contempladas en un nuevo decreto firmado hoy por el presidente Duque y todos sus ministros. Y en plena emergencia se dañó una de las máquinas con las que el Instituto Nacional de Salud analiza las muestras para detectar contagiados con el COVID-19. El instituto explicó que esta es la razón por la que hubo una disminución en el número de casos reportados diariamente en los últimos días. El ministro de Salud dijo que la próxima semana estarán listos otros laboratorios para contrarrestar esta falencia. Y Bogotá tiene lista la estrategia para ampliar su capacidad hospitalaria en medio de la crisis por el COVID-19. Corferias, por ejemplo, será adaptado como el hospital más grande del país. Ahí serán instaladas hasta 5.000 camas. Así avanza la instalación de 2.200 camas hospitalarias en Corferias. No va a ser un hospital de COVID. La idea es trasladar al centro de exposiciones los pacientes de baja complejidad que hoy están hospitalizados por patologías diferentes al coronavirus. El 5 de abril están en este pabellón instaladas 900 camas. Hospitales públicos y privados quedarán habilitados como grandes unidades de cuidados intensivos para atender los pacientes contagiados con el COVID-19. El plan que tenemos es llegar a 4.000 unidades de cuidados intensivos. Serán 1.200 personas, entre médicos y enfermeras, quienes custodiarán a los pacientes en Corferias. En el Valle del Cauca, el sector hotelero se sumó a la campaña para prestar habitaciones a médicos o para atender pacientes. En ese departamento hay reportados 73 casos de COVID-19, 40 hombres y 33 mujeres. Entre los contagiados hay dos menores de edad. Y en Medellín, la alcaldía usará una de las sedes donde operaba SaludCop para atender a pacientes contagiados por el coronavirus. El hospital, que está cerrado desde hace dos años, ahora será usado para hospitalización de contagiados. La antigua sede de SaludCop tiene un área de 22.000 metros cuadrados y será habilitada con equipos especializados para cuidados intensivos. En Barranquilla avanza el montaje del primer hospital de campaña para atender la emergencia sanitaria. Será en el centro de eventos Puerta de Oro, en donde se adecúan cerca de 600 camas y equipos médicos. Los casos que requieran cuidados intensivos serán atendidos en hospitales de la red hospitalaria tradicional como el Adelita de Char. Este viernes salió del país un vuelo charter con destino a España con 223 personas que estaban varadas en Bogotá luego de que el gobierno ordenara la suspensión de las rutas aéreas comerciales internacionales. El Ministerio de Transporte aseguró que este y otros vuelos humanitarios se realizan con todos los protocolos sanitarios para evitar que los pasajeros resulten contagiados con el coronavirus. Migración Colombia prorrogó todos los permisos de permanencia en el país para evitar que más de 100.000 extranjeros queden en la ilegalidad como consecuencia de la medida de aislamiento obligatorio. Dicha prórroga será hasta el 30 de mayo. Esta medida favorece principalmente a ciudadanos venezolanos. Hacemos una breve pausa para comerciales y ya regresamos con más noticias en Noticentro 1CMI. Ciento de personas hacen filas en Buenaventura para reclamar ayudas. Ejército fabricará tapabocas. En las calles del Nuevo Bronx, en el centro de Bogotá, los habitantes de calle pidieron auxilio en medio del confinamiento. Piden que la alcaldía de Bogotá se acerque para certificar su drama y para que les lleven las ayudas prometidas. El distrito ha dicho esta semana que las primeras ayudas en especies serán repartidas a partir de este sábado. En las calles de Buenaventura, cientos de personas siguen a pesar de la orden de aislamiento. Filas como estas que ustedes ven se ven a diario en el puerto. La mayor parte de estas personas son los beneficiarios de programas sociales como Familias en Acción y Jóvenes en Acción. El Ejército ordenó a las fábricas de sus uniformes que a partir de ahora se dediquen a elaborar tapabocas. Se espera que semanalmente produzcan 50.000. La Federación Nacional de Departamentos y la empresa privada se unieron para trasladar las muestras para detectar o descartar contagiados con COVID-19 desde los departamentos más distantes del país hacia Bogotá. Las muestras tomadas en Amazonas, Guainía, Vichada, Baupés y San Andrés serán trasladadas a Bogotá a través de la aerolínea Aerocargo. Y dirigentes del partido FARC pidieron la liberación de los exquerrilleros presos que tienen más de 60 años para evitar que sean contagiados con el coronavirus en los centros de reclusión. La petición la realizaron en una carta dirigida al Ministerio de Justicia y a la Justicia Especial para la Paz. Actualmente son 13 los exquerrilleros mayores de 60 años que están presos y, según el partido FARC, enfrentan serios problemas de salud.